Mi ranchito quedó abandonado El jacar donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar mi amor Hoy no ve que se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá y su recuerdo me pedía dónde voy Su prueba de mirar y hasta los campos me preguntan cuándo vuelve Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no merece Ay, qué laureles tan verdes Qué rosas tan encendidas Si piensas abandonarme mejor quítame la vida Alza los ojos a ver si es que estás comprometida Eres Rosa de Castilla Que sólo el mayo se ve Quisiera hacerte un invité Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo invite Mejor me separaré Se me metió tu amor tan de repente Me tienes atrapado y sin salida Porque te estoy amando simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida Que tienes tu mirar, tu forma de besar, que me han buscado Porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado Sin conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida Para ti corazón Puñete al mejor ambiente bajo una misma plataforma Scorpio, Scorpio, Scorpio Amigo, amigo, yo quiero que me comprendas Y ando buscando A un amor que a mí me quiera No se me olvidan los ojitos de mi lena No se me olvidan Ay, por Dios, que será de mí Esa linterna tan opaca que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche es tan serena No se me olvidan los ojitos de mi lena No se me olvidan No se me olvidan No se me olvidan Ay, por Dios, que será de mí No se me olvidan los ojitos de mi lena Que será de aquel amor Y hace mucho tiempo me dejó tan triste Porque ese mal sol Me ha dejado un gran dolor Sin saber qué ha sido Ni a dónde se ha ido Pues ya no volvió No se cómo sucedió Así de repente matar para siempre Y vivirá de mi ilusión Que será de aquel amor Que hace tiempo me dejó El corazón triste Que en saber insiste Que será Que será de aquel amor Me preguntaron que si aún te extraño Honestamente le dije que sí Le dije que todo adiós me ha hecho tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Honestamente a pedir perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te metiste entre sus brazos Bailando esa canción Era mi preferida Desde aquel hijo Pude verte feliz Comprendí que tu amor Amor para siempre feliz Quise creer que no podría ser de otro En realidad la culpa ha sido solo mía Cuando te vi en aquel baile aquella noche Me enamoré de las cosas que decía No hay otro vaso de cerveza cantinero Sé que bebí demasiado y no debería Aquí me encuentro recordando viejos tiempos Voy a gritar y no debería Voy a gritar y a festejar por tu pareja Mal amor Mal amor Como quien dice fuiste un mal amor Mal amor Ay que dolor me da tu herida Mal amor Ayer te fuiste sin decirme adiós Mal amor Voy a arrancarte Pero a llorarte por el resto de mi vida No hay otro vaso de cerveza El mar Coquito de agua Las cosas que dijiste Si lo que prometiste Es cuando íbamos a pasear Coquito de agua Todo no está matando Yo desesperado Muriendo de dolor Y recordando a la niña de tu sol Con nuestros labios rojos Que quisiera besar Y recordando a la niña de tu sol Con nuestros labios rojos Que quisiera besar Coquito, coquito de agua Coquito, coquito de agua Coquito, coquito de agua Coquito, coquito de agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!